Vamos a bailar Perú con la música de nuestra tierra Y vuelven los chavalíos sensuales Para quedarse en el corazón de todo el Perú Cha, cha, chavalíos, cha, cha, chavalíos Allá vamos, mi Serrano y Alto, mi Urana Huacababa, allá vaca Vaca y papa, frías, chalaco, psa guay Nos vamos para Huarbaca Mis amigos de la selva Mis amigos de Estarapuno Juan Luis, Moyo Bamba Qué rico que se goza Y las palmas arriba, tú el pulo arriba, 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 arriba esa manito Qué bonito Para que gocen todas las solteras de la fiesta Y arriba los solteritos Ese vasito lleno, ese vasito lleno Vamos a tomar Arriba, arriba, arriba Bailando, mi gente Gozando abrazaditos Así se goza Esa palma pa' arriba Palma que suene Palmas arriba Eso Mis amigos del noro oriente peruanos También lo goza Los amigos de Jaén San Ignacio Y nos vamos a Chachapoyas Nueva Cajamarca Los amigos del noro oriente peruanos Arriba, 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 arriba... Y nos vamos a Chachapoyas Esa cerveza arriba, la hecha de arriba Bailando, 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 bailando Gozando mi música Salud por ella, hombre, salud por ella Sí, sí, sí ¡Arriba, arriba, arriba! Chau, 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 marido Chau, 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 marido Directo a tu progresión Cuanto te quiero, cuanto te quiero S報, chau, chau, marido Chau, 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 chau Chau, chau